Mientras miles de hondureños esperan a las afueras de los parques industriales, agencias de colaboración y bolsas de empleo, las cifras de la Organización Internacional del Trabajo y del Instituto Nacional de Estadísticas INE no reflejan la crisis laboral. La base de datos, perspectivas sociales y del trabajo en el mundo calculan que en Honduras hay una tasa de desocupados de más de 2 millones de personas, algo que año a año cala fuertemente en la economía del país y de cada uno de los hogares hondureños. La máxima expresión está en los egresados universitarios, aquellos que durante años luchan para poder llegar a tener el título universitario, mismo que en muchas ocasiones solo ha servido para colgarlo en una de las paredes de su casa de habitación, ya que no han podido obtener un trabajo. Sin embargo, hay muchos reclamos ya que otros aún sin poseer una educación completa y dan cargos de alta responsabilidad, solo por tener un Conecte que con una sola recomendación les abrió las puertas que a otros se les han cerrado. Es por ello que ante la decepción que situaciones como esta provocan, muchas personas deciden salir del país arriesgando sus vidas, todo para llegar a un país extraño, catalogado como el país de los sueños. Pero ya ubicados ante toda esta serie de situaciones y estadísticas, existen ejemplos que se deben resaltar, y es que en muchos casos no importa la edad, el no tener un lugar para laborar, si existe fuerza de voluntad. Tal es el caso de dos amigos personas mayores que cada fin de semana en vía pública sacan mercadería y con cabullas, ganchos y unos cuantos toldos montan su negocio de venta de ropas y plástico. Todo para generar dinero y llevar a sus casas. Don Daniel de 61 años de edad y Don Marcos de 73 son un ejemplo de lucha, valentía y trabajo. Toda la vida he sido mi venta de esto, y puedo llegar, pienso que llegar a 80 años y siempre, continuando. Después de esto voy a otro negocio que tengo en Izaguirre, y ahí vendo. Así con esto tengo hijos que son universitarios, son licenciados. Y ahí sigo. Y durante Dios le da fuerza a uno de poder caminar, tiene que buscar la vida, pues. ¿Es el mensaje que usted le manda a todas aquellas personas que en este momento se encuentran desesperados porque no tienen un empleo? De seguro, hay que buscar maneras uno, no solo trabajando se puede mantener, pues consiguiendo uno puede ponerse un negocito. Cuando las puertas se cierran, hay muchas más que se abren, pero todo depende de la voluntad propia. Con apoyo en edición, William Padilla, para HCH Noticias, Dilsipaz.